Bien, decíamos, llegaron ayer con más de 78 personas. ¿Cuál es el trabajo concreto que están realizando en la red? Bueno, básicamente la puyatura que podemos brindar las Fuerzas Armadas está dada en dos ejes. Una es el comando y control, sumar capacidades a lo que ya se está trabajando respecto de la toma de decisiones, vamos a decir. Bien, análisis de la geografía, suma de tecnología que nos puede servir a analizar bien la situación para la toma de decisiones que la tenga que tomar. Esa es la parte de comando y control. Y la otra pata es apoyatura logística y también de sumar brigadistas, hoy están llegando 15 brigadistas más de la Armada, tenemos 30 brigadistas más en Concepción del Uruguay que están en reserva. Y bueno, pero fundamentalmente, si la pregunta es cuál sería a mi juicio lo más importante, yo creo que lo que es la apoyatura del sistema comando y control en tener la capacidad de conformar un puesto comando interagencial desde este lugar donde se realizan las operaciones, en el terreno, en carpa, con toda la tecnología, no es manejo directo al fuego, pero ayuda mucho al fuego. Si podemos, por ejemplo, con un dron que trajimos, tener la capacidad de ver un inicio del fuego, indudablemente ese fuego va a ser mucho más fácil mitigado que si lo agarramos con otras consecuencias. La información fundamental, y además lo vimos en los hechos, porque ustedes se retiraban el día viernes y el día sábado, viernes a la tarde, volvieron a encenderse justamente fuegos en la zona de las Islas. Bueno, sí, lamentablemente eso ocurrió. Pero bueno, rápidamente, antes de ayer, a las 19 horas, el Ministro impartió la orden a través de los jefes de la fuerza. El día de ayer a las 2 de la mañana terminamos de desplegar todos los medios, estamos en un 90% operativos, a las 15 horas vamos a estar en un 100% operativos del personal de la Fuerza Armada y también tenemos medios en reserva que a requerimiento de lo que las autoridades del manejo del fuego, nacionales o provinciales, no requieran, vamos a estar a disposición. Decíamos información fundamental justamente para el combate del fuego. ¿Habrá posibilidad que mostremos a la gente brevemente cómo se está trabajando adentro de la carpa? Sí, por supuesto, van a encontrarlo en un 80% de trabajo, pero sí, por supuesto. Bárbara, porque nos parece fundamental justamente mostrarle a todos los razarinos y a todas las localidades de la zona, Virginia, cómo se está trabajando en este momento y en vivo, cómo está trabajando el Ejército, porque decíamos, un trabajo que exigieron no solamente el gobernador, sino los intendentes, los presidentes comunales, que vuelva el Ejército y pueda quedarse. Estamos ingresando en este momento en la carpa, le podemos contar justamente, Torno, qué es lo que vemos en este momento. Bueno, acá, básicamente, este es el puesto comando inteligencial armado en el terreno, tenemos un análisis geográfico, tenemos, nos falta ahora la parte del sistema nacional y provincial del manejo del fuego, que se integran en la primera reunión de esta nueva etapa, hoy 19 horas, y manejamos... Caminamos, a ver, nos vamos a mover para mostrar justamente el mapa en tiempo real, qué es lo que se está viendo. Algo importante que tenemos es el manejo del tablero de comando, le llamamos nosotros, donde sumando varias tecnologías, podemos tener información en tiempo real, podemos arrancar con la zona de responsabilidad, por ejemplo, donde podemos graficar cuáles son los focos más importantes, esto era la semana pasada, que largamos de Rosario Victoria hasta el sur de Zárate, donde los principales focos estaban en Zárate, la zona de San Pedro, y arriba en Alvear, si bien estamos nosotros en la provincia de Santa Fe y operando en la provincia de Santa Fe, había fuegos de la provincia de Buenos Aires que estaban afectando a la provincia de Santa Fe. Entonces, el límite interprovincial queda difuso en una operación como esta. También tenemos organizado la organización de las agencias, por ejemplo, la organización del comando, cómo estamos organizados, y después empezamos a ver discriminado, a ver, hagamos por favor un clic en personal, por ejemplo. Es la cantidad de personas operativas que están trabajando en este momento. Exactamente, donde tenemos el listado del personal al día de la fecha, donde podemos ir a un medio de... A ver, vamos a los helicópteros, por ejemplo, por favor. En este momento, ¿cuántos helicópteros están trabajando en la zona activamente? En este momento hay, de la fuerza, hay un Bell UH-1H, está viniendo otro Bell UH-1H hoy a partir de las 15 horas, y hay un helicóptero también de la Fuerza Aérea que está alistado. Entremos, por favor, a la izquierda. Y ahí vemos, lo que vemos en pantalla son los focos de incendios que están activos en este momento. Exactamente, focos de incendios activos, donde se puede ampliar un Zoom, por ejemplo. Amplíeme, por favor. Y ahí vamos cargando la información que nos va trayendo, tanto la provincia, tanto el sistema nacional, más la que aportamos nosotros, que tenemos una capacidad grande e importante para lo que es el trabajo sobre la geografía y el análisis del ambiente geográfico. Esto, como te decía, no es un combate directo al fuego del brigadista, pero ayuda a la toma de decisiones para que después, cuando el brigadista va, vaya al foco donde tiene que ir, en el tiempo que tiene que estar, tomando las previsiones de la evacuación sanitaria que se deben tomar, de transporte, etcétera. Información fundamental justamente para combatir el fuego. Me preguntan, ¿hasta cuándo tienen previsto quedarse? Hasta cuando esté ordenado, hasta cuando lo requiera la provincia, las Fuerzas Armadas están a disposiciones de las necesidades de la población.